Hace rato no me pinchaba Está muy desgastada la coraza ¡Uy está caliente! ¡Me quemé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? y nos visita alejandra y se van chakira alejandra elegante no es café tintero aun nos vemos alejandra ah el par si nuevo dia me encuentro renderizando ruedelo para mi canal de ruedelo con juan bernal como es como seria el parcero tomas ya estan mis videitos o no mi perro pusimos a esta hora de hacer unos videos porque la gente me tiene aqui estabilizado como negaro vea me tienen atado esto es una cuerda el par es que este man edita muy chimba entonces a usted le va a tocar hacer este camello perrito entonces le mandamos a el man lo que es lo que se viene a ver van y me lo acosan porque es que a lo bien que ven a ver papá aca es produciendo aca nada de no la proxima semana no aca es ya hoy 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 estamos perdiendo tiempo mi perro ya o ya y perder tiempo es perder dinero a huevo que sea no pasa y 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 yo creo que es como solo una pequeña parte pero si usted se quiere enterar de todo lo que hacemos a que nos dedicamos como amamos gallos si o que pues toca que se suscriba al canal que se vea los videos los de los parceros y si vean el carro yo me dedico a este tema de hacer videos en internet ya desde hace un buen rato es decir me dedico es decir puedo decir que vivo de esto me dedico full time tiempo completo a realizar videos como les decía yo tengo varios canales pero hay más canales en los que yo también participo y pues de de esos canales no veo un ingreso de dinero uno de esos canales es el canal del team tintero que es un canal que tenemos en colaboración con los parceros que acá trabajamos en este espacio y ahí pues reunimos nuestras ideas y lo ocano de este canal es que como que ahí hacemos lo que ninguno de nosotros hace en nuestros propios canales entonces últimamente estamos haciendo mucho sketch que ya lo pueden ir a visitar a nuestro canal en nuestras cuentas de instagram también pueden visitarlos esta semana se vienen más creaciones para ese canal entre sketches y comerciales y colaboraciones con algunas marcas por acá van a tener el canal del team tintero para que vayan y se suscriban nos apoyen se suscriban ayúdennos a que ese canal crezca y lo podamos monetizar hijo de madre hermano hágale que a usted no le cuesta nada papá si o que todo bien la buena les prometo que el contenido que van a encontrar en ese canal va a ser muy bacano divertido de calidad diferente a nosotros se nos ocurren muchísimas ideas que quisiéramos hacerlas ya pero las anotamos algunas las anotamos acá allá de fondo tenemos un tolero con un mundo de ideas que las vamos desarrollando todos los días y aún cuando no tengamos un presupuesto enorme pues tratamos de hacerlo y queremos seguirlo mejorando yo de por sí ya me sentía bastante bien conmigo mismo por este tema de poder decir que me dedico a crear contenido que me gusta mi trabajo me gusta lo que hago y ahora llevarlo al siguiente nivel y ese nivel es el de colaborar con otras personas que tienen una pasión similar a uno que también quieren compartir ideas y vivir de este medio pues hermano creo que es algo muy muy emocionante para mí y por eso me emociona y me gusta muchísimo compartirlos con ustedes y espero de corazón sincero que las personas que más me apoyan pues también nos brinden el apoyo en este en este proyecto como tal acá de estar en este espacio amigos y gracias por haber visto este vídeo ya estuvo ya estuvo el tinto muchas gracias por haber visto este vídeo de nuevo se los repito suscríbase a este canal bienvenido a los nuevos a las nuevas acá pues nada nos gusta el café bacano hermano oiga nos gusta tanto el tinto que acá en este espacio donde tenemos nuestra agencia de tintero estudio pues le pusimos también tintero tenemos un podcast que se llama tinto y paja nuestro podcast con su loguito de el loro y en este espacio también grabo mi podcast la sociedad de los socios que por cierto acaban a tener unos capítulos ya hay dos episodios muy buenos disponibles y nada yo creo que eso es todo por el blog del día de hoy gracias otra vez gracias y si yo creo que eso es todo por el videoblog del día de hoy nos vemos el día de mañana seguramente yo me llamo juan y hopa y y y y y y y y y